Peña, Ruggé, disparo de Ruggé que ha golpeado en la espalda de Lysenko, recupera Echeverría. Echeverría el remate, Raúl y gol. Gol para España a los tres minutos y medio de la primera parte. La jugada de Echeverría por la izquierda, el toque de Raúl y el balón que se va al fondo de la red. Buen comienzo para España. Tercer tanto de Raúl en el Mundial. No han podido comenzar las cosas mejor para España. Está batiendo cada vez más récords a la hora de marcar pronto. Lo hizo a los cinco minutos frente a Japón y ahí tienen a Raúl a los tres y medio adelantando al equipo español. Una vez más la repetición, Karim, el guardameta ruso, no ha podido hacer absolutamente nada. Tres tantos para Raúl que se coloca como segundo máximo goleador del equipo español. El primero es Joseba Echeverría, también lo es del Mundial con cuatro goles. Vuelve la carga a España, Echeverría. Desmarca Raúl pero va a llegar antes, sin embargo, Semak. Toca la pelota de nuevo España, es Iván de la Peña. Met Iván de la Peña, no ha llegado Echeverría. Juega la selección rusa. Es Radimov. Radimov se ha ido muy bien de Luis Martínez. Envió directamente fuera a Cordón. España que se adelanta en el marcador con el tanto de Raúl a los tres minutos y medio. Ahí tienen al técnico ruso, Alexander Kurnesov. En forma del equipo español, Iván de la Peña. Qué bien ha metido Iván para Echeverría. Está jugando muy bien España hasta el momento. Echeverría. 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 Y gol. Gol de Echeverría. Ha dejado clavado a todo el mundo. A los 13 minutos del primer tiempo, grandísimo gol de Echeverría que ya ratifica su condición de máximo goleador. Cinco tantos para Joseba Echeverría, el jugador de la Real Sociedad, el futbolista más joven de primera división. Que ha conseguido lo que hasta el momento pudiera ser el gol del campeonato. Ahí tienen. Apenas sin ángulo, como recorta. Y apurando en la línea, sorprende a todos. Probablemente Karin esperaba un centro. Y por el único ángulo que dejaba el guardameta ruso, ahí lo van a ver mejor. Lo ha colocado Echeverría. Magnífica jugada la del delantero de la Real. Juega Rusia. Koklov. Con qué suficiencia está resolviendo. Se desmarca Raúl. También lo hace Echeverría. Y gol. Gol para España a los 21 minutos. Segundo tanto de Echeverría. Magnífica la jugada del equipo español. Señoras y señores. Hay que rendirse ante la evidencia. Y sin dejarnos llevar por triunfalismo, podemos decir que estamos ante uno de los equipos que practica un fútbol más moderno. Ahí lo tienen. Vean qué pasa de Iván de la Peña. Y después la llegada de un gran goleador como Echeverría. Tres tantos para el jugador de la Real. Se destaca en la clasificación de máximos goleadores con seis. Mucho más atrás está el australiano. Lipko. Lipko para Lysenko. Ruggé. Ruggé. Ruggé para Raúl. Iván de la Peña. Dos jugadores españoles, Echeverría. Y gol. Cuarto tanto de la selección juvenil. Tercero de Echeverría. El tanto que sube al marcador. Y España a los 18 minutos del segundo tiempo consigue su cuarto gol. Se había quedado Echeverría junto a otro jugador español solo. Y esta vez sí que no fallaron. Ahí los tienen. Echeverría y Raúl. Los autores de los goles hasta el momento. Y el jugador de la Real. Que amplía su cuenta a siete. Ahí tienen de nuevo la jugada repetida. Una vez más el pase de Iván de la Peña. Echeverría esta vez sí ha conseguido superar a Gusev. Se lo propusiera firmemente. Pero este 4-0 invita a jugar con comodidad. No exenta de alegría. Pero sí con comodidad. Pensando ya en las semifinales. Que serán contra el vencedor del partido entre Camerún y Argentina. Que se ha jugado después del español. El equipo de Goicochea en el momento de jugar el partido no conocía a su rival. Puesto que este se ha jugado a las 4 y cuarto hora española. A las 7 y cuarto jugaban Camerún y Argentina. Cuando veían ustedes como consecuencia de esa jugada. Se ha pitado un penalti favorable a Rusia. El primer penalti que le pitan en contra a España en este Mundial. Lo va a lanzar Lipko. Engañó a López Vallejo y gol para Rusia. Gol para Rusia a los 20 minutos del segundo tiempo. El tanto conseguido por los rusos. Prácticamente a continuación del que conseguía Echeverría. Quizá le faltó algo de concentración ahí a la defensa española. Ya ocurrió algo parecido contra Burundi. Cuando tras la expulsión de Iván de la Peña Burundi conseguía su único tanto. Y también algo parecido contra Japón. En un momento de despiste del equipo español. Que recibía el tanto que suponía el empate. Está tendido en el suelo Echeverría. Parece haber recibido un fuerte golpe. Se detiene el juego para atender al goleador de la selección juvenil. Y ahí está el autor del tanto del penalti. Apenas un minuto después de que España consiguiera el cuarto gol. Enseguida van a ver ustedes aparecer a Mitchell del Rayo Vallecano. Y a Raúl Ochoa del Atlético de Bilbao. Hombre que conseguía... Cada uno de ellos conseguía golear ante Chile. Mitchell conseguía un tanto. Raúl Ochoa 2. Echeverría que se tiene que retirar momentáneamente. Y el primero que va a entrar va a ser Mitchell. Precisamente en lugar de Echeverría. Primer cambio por tanto. En la selección juvenil. Mitchell por Echeverría.